¡Qué pasa España! Bienvenidos un día más aquí a otro directo especial Superliga. Tenemos programa, es más que un directo esto porque, bueno, pues ya os decía esta mañana después de hacer el programa en Twitch de Iñaki Angulo Show, creo que ha sido el mejor programa, bueno, pues desde que estamos ahí en Twitch, que ha habido 4.000 personas en directo, casi 3.000 de media, así que, bueno, pues muchas gracias en un día especial para el mundo del fútbol, en un día, bueno, totalmente trascendente respecto a la historia de este deporte. Ya os lo avisaba ayer que iba a haber mucha infamia y está habiendo mucha infamia. Vamos a ir rápidamente porque tenemos una hora y cuarto, tenemos hasta las 8 y cuarto porque grabo después con Felipe del Campo, un par de videítos que sacaré la semana que viene. Así que, bueno, vamos a hacer este programa. Va a venir David Álvarez a charlar conmigo mano a mano a las 7 y 20 y después a las 7 y 40, más o menos, cuando ya termine David, vienen Paquito Rico y Rodri Faez. Invitado especial Rodri Faez, que ya sabéis que es muy amiguete mío y que es amigo del canal, obviamente. Y bueno, pues quería tener voces un poquito diferentes hoy también y eso será a las 7 y 40, Faez y, repito, Paquito Rico. Está siendo un día largo, está siendo un día largo, pero bueno, vamos aquí a hacer un buen show. Luego haremos, obviamente, el partido del Real Madrid, el spin-off. No estoy en condición de garantizarlo, pero espero poder garantizarlo y hacerlo y, bueno, pues ya mañana casi, casi que me cojo vacaciones. Así que, bueno, vamos a ir ya con varias cosas. Efectivamente, Gladys se ha ido. Gladys ha venido a limpiar. Joseba, el de la McLaren, ha ido a hacer algo. O sea, ahora mismo estoy solo en mi castillo. Y bueno, como os decía, he citado a David a las 7 y 20, o sea que todavía faltan 15 minutos. Han seguido habiendo reacciones. Ha habido una rueda de prensa de Javier Tebas. Tengo algún cortecito por ahí preparado de la rueda de prensa, que bueno, tampoco es que haya sido nada del otro mundo. Están insistiendo todo el rato con lo del formato. La campaña esta de Gánatelo en el campo ha trascendido ya de España a UEFA y a FIFA. A UEFA y a FIFA. O sea, es absolutamente flipante. Bueno, lo tengo por aquí, creo. Luego os lo enseño. Están yendo todos con eso. Y hay novedades de muy última hora que vamos a ir ya... Hoy no ha venido Rigoberto. Hay novedades de última hora porque tenemos esto. Tenemos un mensaje, un statement, un comunicado del Manchester City. El Manchester City confirmó en 2021 que ya había iniciado el proceso para salir del grupo desarrollando planes para una Superliga Europea. Nuestra posición no ha cambiado. Estamos todavía comprometidos con los valores del fútbol europeo y continuaremos trabajando con los clubes compañeros a través de ECA y participando en las competiciones de UEFA. Bueno, esto ya, como decía, es algo que iba a seguir ocurriendo y que íbamos a tener este tipo de comunicados. Y aquí, bueno, hay un tema en el cual es una cuestión política de alto... No sé si de alto nivel, pero sí de alto standing. Y los clubes, bueno, pues siguen con este bochorno, siguen con este tema. Están jugando a dos bandas, evidentemente. Y la Premier League, por ejemplo, pues también está siendo proteccionista con lo suyo. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo entiendo perfectamente que la Premier proteja sus intereses comerciales. Ellos son los dueños del fútbol y de un fútbol, bueno, que es muy... que explica muy bien lo que es el fútbol actual, ¿no? Con dinero de todas las partes del mundo, dinero de Qatar, dinero de Arabia, dinero de Emiratos, de Rusia, de los Estados Unidos. Hay muchos, ya digo, efectivamente. Estáis viendo muchos el ejemplo de Jon Ram. Jon Ram también dijo lo mismo y mira. Sí, y me gustan los ejemplos de otros deportes, pero Jon Ram es un paisano, ¿eh? Jon Ram es un tipo que podía hacer, como os ha visto, lo que le daba la gana. Aquí estamos hablando de una serie de influencias, de una serie del establishment, de lo más sólido que pueda haber en el mundo, ¿eh? Hay países muy potentes metidos en esto. Hoy, de hecho, no sé si ha sido Ceferín, precisamente, o ha sido Nasser, que lo hemos reaccionado esta mañana también de Iñaki Angulo Show, agradecido a los gobiernos. O sea, es que está... esto no tiene nada que ver con lo de Jon Ram. O sea, que estos clubes acaben en la Superliga, bueno, pues algunos acabarán, algunos no, me imagino tal, tal, pero no tienen nada que ver con lo de Jon Ram. O sea, aquí hay muchísimos intereses detrás, en lo de Ram también, pero Ram, al final, es un paisano, es una persona y no tiene nada que ver con esto. Bueno, noticia, o vamos, artículo, comunicado, de la Premier League en relación a la Superliga. Bueno, tal, 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 que vamos a examinar sus implicaciones para el juego. Van con lo mismo de Tebas y tal, que la... el comunicado de hoy, vamos a la resolución de hoy, que no apoya a la Superliga y que la Premier League continúa rechazando ese concepto. Los aficionados son de vital importancia para el juego y ellos han dejado clara su oposición a una competición rupturista que sería una brecha entre los clubes domésticos, el fútbol doméstico y el fútbol europeo. La Premier League reitera los compromisos de una competición abierta que premie el éxito en las competiciones domésticas e internacionales. Una de las emociones del fútbol está basada en los ascensos y los descensos, los méritos anuales basados en clasificarse a través de las ligas domésticas para las competiciones internacionales y en las rivalidades e historias que se crean fin de semana a fin de semana en las ligas domésticas. Estos principios, tal, tal, son valorados por los propietarios de la Premier League y en 2022, desde 2022, vamos, un tratado que hicieron que van a reforzar la fortaleza y la competitividad de la Premier League en el mejor interés de ellos. Desde 2021, la Premier League, junto con otros clubes, también ha reforzado su capacidad de regir y gobernar en este área. La Premier continuará abierta a un diálogo constructivo con todos los actores relevantes del mundo del fútbol y encontrando en cómo se puede proteger y potenciar el balance complementario entre ligas domésticas y ligas internacionales. O sea, bueno, ese es un poco el statement de la Premier League. Al final, insisto, nada nuevo bajo el sol, nada sorprendente respecto a lo de hoy y esto, bueno, va a ser un continuo y vamos a ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar. Aquí, al final, había habido circulando un rumor del Nápoles. Yo no he visto nada claro del Nápoles. No hay un statement, no hay un comunicado del Nápoles. Al final, la Premier League, pues bueno, si es que están abiertos al diálogo y tal y cual, vamos a ver. O sea, al final es que, ¿qué hace el Bayern criticando la Superliga de fútbol pero mete a su equipo en la Superliga de baloncesto, en la Euroliga de baloncesto? Pues que aquí, evidentemente, los principios son los que son y se tienen que cambiar cuando corresponde. Y bueno, en ese sentido, espero que no le sorprenda a nadie. O sea, vivimos en un mundo hipócrita, en un mundo regido por el dinero, evidentemente. Ha sido delirante, pero delirante, cuando se han puesto a hablar al Kelaifi, Zeferin, especialmente ellos dos, de que el fútbol no se vende, de que el fútbol es de los aficionados. O sea, es tremendo, pero absolutamente tremendo. Y un, repito, ejemplo del mundo en el que vivimos, que el mayor establishment que hay en el mundo del deporte, que es UEFA, FIFA, esté enarbolando la bandera del fútbol para los aficionados, gente que ha vendido, en ese caso, los últimos no sé cuántos mundiales, desde el de Alemania, se han vendido por dinero y por intereses tal. Se han llevado, bueno, nos han puesto un mundial en diciembre en Qatar, que fue un mundial maravilloso, por otra parte. Se lo van a llevar ahora a Arabia. El mamoneo que hay con las entradas, el precio de absolutamente todo. O sea, es que me parece tremendo cómo les han hecho el juego a la gente. O sea, creo que es, repito, un ejemplo de lo que es la sociedad de hoy en día y de lo que es el mundo de hoy en día. Pero esta es de las más gordas. O sea, de verdad que es que es de las más gordas que he visto cómo está el seguidismo que está teniendo esto. O sea, en la gente, en mucha parte de la gente. Repito que es que da prácticamente escalofríos, pero escalofríos, el ver la que tienen aquí montada y la que tienen hecha con la gente. O sea, es que me parece absolutamente increíble cómo han entrado en esto. Bueno, tenemos por aquí, ya veis, lo de la Liga Corporativo. No sé por qué la Liga no publica esto en sus canales habituales, en el Twitter grande, ¿no? Y aquí este, la sentencia no va a la Superliga, es lo que están repitiendo todos. O sea, esto les está llegando a los clubes, me imagino que le mandarán el copy de lo que tienen que poner a cada club y están poniendo eso, tal, y están con lo de ganadero en el campo, en inglés, aquí en este caso. Aficiones unidas. Pero ¿quién pollas es aficiones unidas? Representamos a los aficionados al fútbol que son el corazón que hace latir este deporte partido a partido. Pero ¿qué mierda es esto? ¿Quiénes son los subvencionados estos? ¿Quiénes son los apesebraos estos? ¿De quién trincan esto? ¿A quién coño representan? Aficiones unidas, asociación fundada, tal, tal, el proyecto de una supuesta Superliga Europea. O sea, es que de verdad, estamos en manos de deficientes. La UEFA, aquí también, con lo de Ernington de Pitch. Fans, jugadores, entrenadores, federaciones, clubes, ponen a los fans primero. O sea, es que hay que tenerlo de hormigón armado, de verdad, para que la UEFA esté poniéndose esta bandera y que la gente se lo esté comprando. O sea, lo he leído antes por ahí. Lo más relevante absolutamente de todo esto es que hoy ha dicho el tribunal que tienen un puto monopolio, coño. O sea, es que hoy lo han dejado bien claro que tienen un monopolio, que la UEFA es un monopolio y está pasando prácticamente esto de soslayo ante toda la propaganda y ante todas estas historias que están saliendo. Pero es que FIFA, no sé si le habrán dado un retuit, FIFA también ha cogido lo mismo exactamente. El Paris Saint-Germain que ha rechazado, tal, tal. O sea, y hay muchos clubes que efectivamente se están metiendo en esto. Me imagino que no será tan sencillo el salir de la Superliga y que no es un punto y final, ni mucho menos, a toda esta historia. Pero de verdad que es que flipo absolutamente con cómo se ha manejado esto desde el principio y con cómo sigue colando en la gente. Con cómo siguen con lo de la competición cerrada. Y luego es que encima, pero si es que en todo esto hay también una contradicción. Pero si es que el fútbol ya no puede ser más desigual. O sea, es que me parece absolutamente flipante cómo hemos llegado al punto este en el cual, o sea, si es que, en fin. Bueno, aquí tenemos, por cierto, aquí tenemos fotos de la infamia. Aquí lo tenemos. Gánatelo en el campo. El Gerona, propiedad del Manchester City, eso es de Abu Dhabi. Y el Betis y los árbitros. Ahí los tenéis. Los árbitros también. Gánatelo en el campo. O sea, es que de verdad que es absolutamente vergonzoso y es un estercolero intelectual en el que estamos viviendo. O sea, es un estercolero intelectual en el que estamos viviendo. Aquí tenemos también Cádiz y Real Sociedad. Gánatelo en el campo. De verdad que es infamia absoluta. Como aquí Verampa, amigo del canal. Todos plegados a los deseos de Tebas. Es que Tebas es el dueño de los clubes. Eso no sé si la gente no se da cuenta. Tebas es el dueño de los clubes de la liga. Así de claro. Así de claro. Gánatelo en el campo. Pancartas aquí en el campo del Betis. Bueno, que las habrá repartido la liga, entiendo. Aquí lo tenéis. Gánatelo en el campo. Falta el panoli del blete este que se lo tatúe en los mofletes, es lo que tiene. Acojonante. O sea, de verdad que son cosas que me hacen alucinar, pero a unos niveles tremendos. A unos niveles tremendos el que estemos con este tipo de... Que sea tan fácil engañar a tanta gente. O sea, eso es lo que me parece alucinante. Yo no sé. Y luego, claro, sí que es cierto que hay un punto... Me ha mandado un mensaje, luego lo contesto. Hay un punto, macho, en el cual... Viene ahí Josebal de la McLaren ya. Le tendría que ir a poner el IPTV con el partido de la Real, porque este es de la Real, por cierto. Hay un punto acojonante en el cual estamos con las narrativas estas. Llevamos dos años y ha dado igual que hayan abierto el sistema de competición. Ha dado igual que hayan tenido un tal. O sea, es que de verdad que bueno, es acojonante. Mi opinión sobre la sentencia de la Superliga en un podcast de una horita aquí de Axel Torres. Axel Torres, o sea, si es que tu opinión de la Superliga ya la sé. O sea, es quien te paga. O sea, no hay mucho más que añadir. Lo que pasa es que, bueno, lo vistes, hay de maneras y tal. Pero vamos, que no hay que ser Einstein para saber eso. Vamos a ver un vídeo que ha salido hace poco después del directo. Bueno, yo me imagino que ya lo habréis visto. La plataforma esta en la cual se van a echar los partidos gratis. Directo solo se podía ver de una manera. A través de suscripciones a televisiones de pago. Esto ha permitido que los aficionados vean los partidos cómodamente desde sus casas. Sin embargo, la tecnología ha evolucionado y la forma en la que vemos fútbol también debe evolucionar. Las redes sociales y las plataformas digitales han cambiado radicalmente la forma en la que consumimos películas, series y deportes. Mientras tanto, el fútbol se ha vuelto demasiado caro para los aficionados, que a menudo deben contratar dos o tres ofertas distintas para poder ver todos los partidos. El fútbol necesita nuevas ideas. Es el momento de que millones de aficionados vuelvan a disfrutar del fútbol. Presentamos Unify, una plataforma streaming única para los aficionados que ofrecerá todos los partidos y los momentos más destacados de la Superliga de manera gratuita. Sostenible económicamente gracias a la publicidad, esta plataforma estará disponible en todo el mundo. Todos los aficionados podrán disfrutar del mejor fútbol gratuito. Unify Vamos a StreamYard en este directo especial de Reacción a la Superliga. David, ¿cómo estás? Día ajetreadísimo, entiendo, ¿no? Bien, 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 sí. Sí, sí. Ahora yo creo que estamos ya un poco más tranquilos, pero sí ha habido de todo, ¿no? Desde el principio, bueno, desde ayer ya, ¿no? Había bastante bombardeo. Pero sí, hoy ha habido uno detrás de otro. Han pasado varias horas ya. A la mañana hemos estado en Twitch muy metidos en el tema, reaccionando según salida sobre la marcha. Ya han pasado varias horas. ¿Cuál es tu conclusión, tu take, lo que sacas del día de hoy, de lo que llevamos de día de hoy? A ver, yo creo que seguro que lo habéis dicho todos, pero a mí, por ejemplo, por fijarme igual en algo un poco distinto, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que Zeferin y la UEFA se centraran mucho en decir qué cosas no están haciendo porque temieran al Tribunal de Justicia, ¿no? Por ejemplo, dice que no es que estén cambiando los estatutos y los procesos de aprobación de competiciones porque temieran al Tribunal. No es por eso, ¿no? El Tribunal dice que esos procedimientos serán ilegales y luego se extiende en por qué razones y, bueno, la conclusión es que eran claramente abusivos, ¿no? También hay otra cosa que llama la atención que dice que no quieren hacer y que no van a hacer, que es, porque dicen que no es su intención, que es prohibir que jugadores que estén en equipos que pudieran jugar en la Superliga puedan jugar luego con sus selecciones, ¿no? Que recordarás que es una de las primeras amenazas que hizo Zeferin, ¿no? Dijo hoy también que no querían ni nunca habían querido impedir que nadie pudiera en marcha ninguna competición, ¿no? Tebas y, bueno, y luego muchos más. O sea, la Liga se ha centrado mucho en decir qué no dice el fallo, ¿no? Qué cosas no dice. Y no dice que se apruebe la Superliga tal como se presentó en su momento. Entre otras cosas porque, como dice el fallo, eso no lo iba a decir porque nadie se lo había preguntado. Entonces, no era objeto de tal. Entonces, bueno, me resulta muy llamativo todo eso, ¿no? Todas esas cosas que dicen que no tienen que ver con esto, pero que al final lo que hacen, si le das la vuelta, es ver cómo hemos llegado aquí, ¿no? Y si recuerdas lo que la UEFA le exigió a los nueve clubes que se bajaron primero de la Superliga para readmitirles, ¿no? Que fue una especie de humillación pública con cartas reconociendo que habían sido malos, pagando 15 millones de euros, detrayéndoles el 5% de sus ingresos anuales. Todo eso, sobre eso sí que ha fallado hoy el Tribunal de Justicia y ha dicho que todo eso es ilegal. Sobre todo las medidas de sanción y de autorización previa y relativas a nuevas competiciones que regían en ese momento eran ilegales porque eran abusivas y arbitrarias y no cumplían ninguno de los requisitos necesarios y homologables en la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que hoy ha habido también una reconstrucción del relato de la UEFA y de quienes defienden ese, no sé, choquito igual es demasiado, ¿no? Pero ese ámbito en el que tienen derechos, los explotan y los dominan, pues están reconstruyendo todo lo que pasó aquellos días y todo lo que hicieron aquellos días y todas las amenazas y movimientos que ejecutaron en aquellos días, ¿no? Entonces, bueno, más allá de todo lo que se ha dicho, de lo que dice la sentencia o no, a mí me está llamando mucho la atención esa reconstrucción de todo aquello que es precisamente lo que el Tribunal de Justicia dice que es ilegal y que caía fuera de toda homologación europea, digamos, de competencia, libre circulación, bueno, lo básico que rige la Unión Europea, ¿no? Varias, muy buen punto, este no lo habíamos tratado y de hecho he retuiteado un tuit hace poco que decía que no se nos olvide el foco principal de lo que ha dicho la sentencia y es que ha dicho que evidentemente la UEFA era un monopolio, o sea, no se nos olvide eso en ningún momento. Y la FIFA. Y la FIFA, claro, 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 claro. Y la FIFA, y la FIFA. Y la FIFA. Un poco en cosas igual, un poco de las relaciones públicas y de cómo lo han vuelto a encarar, pero Calabres, por ejemplo, que está, bueno, tiene muy bien informado de esto, nos está diciendo que no se contempla la vía esa de la negociación. Hoy se lee mucho de la negociación. Bueno, Brasil decía, yo creo que se tendrán que sentar a negociar, pero en realidad, si nadie se baja del carro, ¿la UEFA tiene el mismo leverage que antes? Pues una reflexión que se nos ha quedado un poco ahí, porque si tiene dentro el dinero de Abu Dhabi, el dinero de Qatar, si tiene dentro al Bayern de Múnich que está estrujado también por el dinero de Qatar, si tiene dentro al gobierno inglés que está fuera de la Unión Europea, ¿qué van a hacer? O sea, es que yo creo que de cara a la Premier, o sea, si van así con lo que hay ahora, no hay nada que negociar en favor de la Superliga. Yo creo que la situación se ha quedado en un punto muerto muy raro, que, bueno, yo creo que estamos, bueno, creo no, es que estamos en las primeras horas y no sé si todo el mundo ha reevaluado sus posiciones, ¿no? Bueno, también me llamó mucho la atención otra cosa, es en la presentación de A22, de su nuevo formato, pues allí no había ni un financiador, o sea, la primera vez estaba JP Morgan con 4.000 millones de euros para 23 años. Aquí yo le pregunté al CEO, bueno, envié esa pregunta de qué dinero tenían, quién lo financiaba, hasta cuándo y en qué condiciones, y no dijo nada, lo único que dijo era que se estaban centrando en montar la plataforma de streaming. Bueno, a mí eso, pues la verdad que me extrañó. Es que, David, perdón, te interrumpan esto, ya que eso lo has preguntado tú, somos ignorantes de esto y se nos perderán muchas cosas, pero sin derechos de televisión, con una plataforma medio gratuita, tal, tal, entiendo que, como muchas empresas cuando empiezan, es que en la primera temporada iría a pérdidas seguro esto, ¿no? O varias temporadas. A ver, luego en el comunicado dicen una cosa y es que tienen dinero para tres años y, bueno, pues me extrañó que, pese a que el comunicado dice eso, él no explicara. O sea, pues mira, sí, tenemos, no sé, 3.000 millones o 2.000 o 1.000 para poner esto en marcha y nos los ha dejado, pues no sé, Chase Manhattan, no sé, es que me da igual, ¿no? Bueno, esa parte yo creo que falta y en contraste con lo que ha mostrado el lado de la UEFA y la ECA, digamos, pues me parece que es una, bueno, aparentemente una posición de debilidad, por lo menos en estas horas. Las primeras horas de la otra presentación también fueron muy decisivas, como luego se vio. Y hay otro punto que es, yo no sé por qué, pues sospechaba o pensaba o me imaginaba que habría una lista de 40 clubes apoyando esa presentación, ¿no? Porque, bueno, más allá de lo sólido del fallo y de que, digamos, desactiva todo ese armazón que tenía la UEFA en su momento, lo que presentó a 22 me parece muy etéreo y sobre todo después de dos años y medio y, bueno, y corriendo, entre comillas, para hacer una presentación, pues, como dos horas después de conocer el fallo. Bueno, yo creo que, bueno, yo me esperaba o pensaba que habría algo más. Algo más cerrado, ¿no? Sí, sí, porque me parece que el desequilibrio es muy grande, ¿no? También porque ahora el punto al que parecía que había llevado los clubes de la Superliga o el Madrid o A22, como queramos llamar esta cuestión, era si nosotros conseguimos que la Unión Europea dictamine que tenemos el mismo derecho que la UEFA a organizar una competición, imagínate, igual que la Champions, pero que es de los clubes, naturalmente los clubes elegirán este nuevo modelo porque serán dueños al 100% y al 50%, como es ahora en la sociedad esta de Joint Venture que han creado hace poco y que también es uno de los cambios que en el fondo ha provocado todo este proceso, ¿no? Entonces, por eso... Te has fijado en la rueda de prensa de Zeferin, de Naser y de Tebas, estaban todo el rato con lo de stakeholders, socios o accionistas, tal, porque, claro, quieren hacer creer que son parte, pero, o sea, ¿cómo han jugado con eso? Sí, bueno, a ver, yo creo que esa también es una de esas palabras comodín que se usan en este tipo de asuntos de negocios y tal y que en realidad, pues no todo el mundo sabe exactamente lo que significa, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? O sea, siempre, nada, los stakeholders, hasta en reuniones de empresas pequeñas acaban hablando de stakeholders, ¿no? O sea, yo más allá de la terminología es... Sí, o sea... Bueno, eso me extrañó esta situación, ¿no? El aparente desequilibrio, que no sé si al final lo que pasa es que es que esto lo veremos en los próximos días, si los movimientos van por otro lado, no lo sé, porque si no, es verdad que han ganado, digamos, la batalla del 2021, sin ninguna duda. Yo creo que han ganado más porque todo este proceso ha obligado a la UEFA a cambios que la UEFA no habría querido hacer de ninguna manera. Entre otros, pues, el formato de la Champions, que puede ser mejor o peor, pero que los clubes lo preferían porque hay más partidos y creen que van a conseguir más dinero. Y también esta sociedad mixta que han formado la ECA y la UEFA para explotar los derechos, que van al 50% y que es algo, bueno, extraordinario, ¿no? Que la UEFA haya cedido ahí. Bueno, todo esto es fruto de este procedimiento. Ahora, de ahí a que esa competición de los 64 clubes y tal exista en algún momento, yo ahora mismo veo una distancia sideral. Es que yo también. Ha debido decir el CEO de la Superliga en una entrevista con Ibai Llanos, con Rubén Martín y con Gerard Romero en el canal de Ibai, que quieren empezar cuanto antes. Quieren empezar cuanto antes la competición. Pero, claro, saliendo de eso, quería contarlo porque lo había leído y se me había olvidado. ¿Por qué crees que siga habiendo esta adhesión tan fuerte a UEFA? No te voy a entrar en el seguidismo de muchos clubes españoles plegándose a su amo que es Tebas, porque eso creo que es otra ventanilla mucho más burda. Pero hace dos años no existía el marco legal, hubo cierta revuelta y quizás hace dos años yo lo definía. Igual tampoco es el día hoy de meterse en esa pelea, ¿no? Pero que el año pasado nadie quiso jugar una batalla que seguro iban a perder y les echaron migajas a sus aficionados. Aquí en San Blas tenemos un ejemplo muy claro. Le hicieron creer al paisano medio del Atlético que los dueños de su club que se lo robaron se habían ido porque les importaba su opinión en Inglaterra hubo este movimiento y yo dije, bueno, esta guerra está perdida a día de hoy hasta que haya un fallo. Lo entiendo. Vivimos en el mundo de las relaciones públicas. Hoy tenemos ya una sentencia que avala lo que podrían hacer estos clubes. Y tenemos Atlético de Madrid, por ejemplo, tenemos los dos equipos de Manchester, el United el primero, el City esta tarde, que están dentro y que siguen renegando de esto. Hay una adhesión a UEFA potentísima. Ha reconocido Ceferín gracias a los gobiernos también. O sea, qué poderoso es esto. Yo creo que todo el mundo recuerda o si no estaría bien recordar todo lo que movió la UEFA en su momento y de manera muy rápida y muy efectiva para desactivar ese primer intento. Y cómo aquel movimiento en el que la UEFA se revolvió contra el proyecto partía también de la traición de varios clubes que estaban dentro, que se salieron algunos después de firmar y otros como el Paris Saint Germain unos meses antes y que el presidente del Paris Saint Germain ha acabado sentado en la UEFA no mucho después de eso y en la ECA y bueno, pues estos son los equipos. Miguel Ángel también, Gil Marín. Miguel Ángel también. Entonces, las contraprestaciones de poder y las cesiones que ha hecho también Ceferín para algunos de estos clubes pues son claves y también las aportaciones o lo que han hecho los gobiernos para las contribuciones a asustar. Entonces, bueno, ahí hay unos contratos que siguen vinculando a estos clubes. Esto todavía existe. Y el Madrid, digamos, que ha dado la cara por todos. Sí, sí. Bueno, y por lo menos la aporta ha aparecido en un vídeo. Sí, pero bueno, durante todo este tiempo tal cual, tal cual. El único club que ha querido dar esta batalla que podía no haberla dado ha sido ha sido el Real Madrid. Entonces, yo creo que entre las prebendas de poder que han obtenido muchos clubes y también ver la situación de fortalezas y esa imagínate que los 12 volvieran a juntarse. Los mismos 12. La posición dominante que debería tener el Real Madrid después de haber sido quien ha dado toda la batalla y ha hecho toda la guerra y cuando todas vuelvan, pues probablemente sea algo que esos clubes quieran evitar porque empezarían en una desventaja que sería también lógica, ¿no? que hay una parte que se la ha jugado y se la ha jugado mucho porque se la ha jugado contra el poder establecido y contra todos los poderes establecidos confiando en una resolución judicial y bueno, ahora le han dado la razón en cuanto que la UEFA debe permitir que cualquiera ponga en marcha una competición que podría ser exactamente igual de la Champions en iguales condiciones en las que la Champions existe. Entonces, bueno, yo creo que ese puede ser un elemento también, ¿no? Que el resto de los clubes no quieran concederle al Real Madrid esa ventaja y me parece razonable. Y por terminar, antes de pasar a Rodri y a Paquito, ¿cómo interpretas lo social casi o lo sociológico de cómo lo reaccionario casi o lo protector con el aficionado de alguna manera se ha erigido UEFA, se han erigido estos clubes, los que han llevado el fútbol a donde, es que no salgo de mi asombro y la gente, David, la gente lo ve, la gente veía esto de que la UEFA es un chanchullo, ha visto el Mundial en invierno, ha visto los clubes Estado, tal, o sea, ¿cómo hemos llegado al punto? ¿Tú crees que la herida de muerte de la primera presentación no se va a recuperar en las relaciones públicas nunca? A ver, es complicado porque el relato lo ganaron de manera muy, muy clara. Y sin jugar, casi. Sí, y lo ganaron entre otras razones porque estos clubes traidores, los primeros que se salieron, habían compartido con la UEFA con antelación el plan de comunicación que tenía la Superliga porque la narrativa de la Superliga era precisamente al principio que esto iba para los aficionados, para mejorar lo que recibían los aficionados. Entonces, es que si recuerdas la batalla de comunicación de la UEFA empezó antes, horas antes de que se hiciera público el contrato de la Superliga que fue un contrato que se firmó pues no sé si a las 12 de la noche terminaron de firmar un domingo puede ser. Sí, fue una cosa muy rara, una hora muy rara pues porque ya habían empezado las suspicacias y algunos de los que firmó eran los que ya estaban traicionando, bueno, esas horas fueron muy tremendas y todo eso le dio a la UEFA una ventaja que supo aprovechar muy bien y que sigue aprovechando y que convirtió una disputa de ricos por el control de una bolsa de dinero en una cuestión moral que es a mí lo que más me asombra de este asunto, ¿no? O sea, de repente hay un torneo que se plantee como se plantee sin moral y todo lo demás es moral. Y además quienes defienden la moral bueno, pues ya hemos visto quiénes son, ¿no? Entonces que hayan conseguido esto me parece de una brillantez 100%, ¿eh? Tremenda. Lo dije ayer en mi directo, o sea que obviamente no lo comparto pero no te queda otra que realmente ante la obra de ingeniería social, comunicacional, lo que sea que han hecho. O sea, por cerrar David que habíamos hablado 20 minutos que se lo he liado que andas hoy aparte que tenemos partido ahora enseguida, tú me lo has dicho, es que yo en realidad es que veo un Himalaya muy grande que escalar, o sea, creo que más las cartas sobre la mesa que hoy no van a estar en el sentido de que sí, que es un puto monopolio, lo que sabíamos todos, pero tú eres escéptico de que esto vaya a cristalizar de verdad. Tú, por ejemplo, escenarios tipo como ocurrió en baloncesto de dos ligas conviviendo durante un año que creo que sería fagocitarse la una a la otra porque se fragmentaría la atención, el talento, los buenos, en el punto en el que el Madrid y el Barça están en un lado de la trinchera, eso igual es el 30% de los aficionados mundiales del fútbol en este tipo de torneos o el 20% o algo, una burrada auténtica, o sea. Sí, lo que pasa es que si están el Madrid y el Barça y luego el Copenhague, el Olympique de Lyon, claro, claro, pues bueno, al final bueno, lo veo difícil hasta que de verdad presenten si es que lo hacen, que no lo sé, una lista de clubes y esa lista de clubes tiene potencia. Yo supongo que después de estas primeras horas lo normal es que haya conversaciones más serias y más profundas en las que se haga mirar lo que de verdad hay sobre la mesa y es lo mismo que tenemos compartido con la UEFA lo podemos tener solos. Esto es lo que hoy ha sucedido. Todo lo demás yo creo que es humo o distracción o lo que sea. Claro, pero ese punto entiendo que tiene que estar superado, ¿no? Ese 100%. O sea, algo tan básico como esto nos lo montamos nosotros, nos lo quedamos nosotros y luego son todo gente de pasta. Los propietarios americanos de los equipos ingleses, todo es pasta. O sea... De hecho, esto en parte, cuando el Madrid se lanza de manera definitiva a esto es porque seguían llegando propietarios estadounidenses a Europa y no entendían el modelo. No entendían por qué viniendo de la cultura de la que venían tenían que compartir con un intermediario que no arriesgaba nada los beneficios de sus inversiones y sus riesgos. Y yo entiendo que del mismo modo que no lo entendían ahora seguirían sin entenderlo. Y habrá un momento en el que, insisto, vean lo que de verdad está delante y es esto. Lo podemos hacer igual nosotros sin que nadie nos amenace, nos castigue, nos expulse y nos haga perder nada. Y en caso último nos quite jugadores en parones de selecciones Sí, bueno, eso, yo creo que en eso no entra nada de lo que ha pasado. Bueno, pero puede ser otra pelea. Si se consigue la primera hasta de una estructura puede ser la siguiente pelea. Yo creo que ni siquiera esto lo tienen en mente porque si te das cuenta los torneos internacionales son una manera de revalorizar jugadores. Al final hay un retorno. Me refiero a los parones de otoño. Sí, sí, eso puede ser. Pero bueno, me parece que este punto ahora está fuera de esta Sí, sí, paso a paso, bastante pasos el primero como para Sí, de esta historia. Otra cosa muy importante que sí dice el fallo de hoy y que sí permite el fallo de hoy es que los clubes que puedan estar interesados en organizar otra competición si es que al final llegan a este punto o no, porque también puede pasar como pasó con el G14 que es que la amenaza hizo que la UEFA cediera como ya ha empezado a ceder en este caso. O sea, ese es otro escenario que no sería la primera vez que sucede. Pero si de verdad hay clubes que están interesados en poner esto en marcha, lo que permite la cobertura que da este fallo es que mientras lo hacen la UEFA no puede sancionarles. O sea, podrían estar jugando las competiciones de la UEFA porque no habría razones objetivas para expulsarles o sancionarles como antes pues la UEFA sí tenía esa potestad. Esto desaparece, esto se ha desactivado porque tienen que tener las mismas condiciones para poder organizar lo mismo que tiene la UEFA para organizar la Champions. y eso iría esas sanciones algunas de las cuales se declaran ilegales en este fallo esas sanciones no podrían suceder. De manera que también el fallo les permite organizar con más calma si es que eso es lo que finalmente quieren hacer el torneo siguiendo de momento como están. Bueno, pues perfecto David, esta charla contigo querías robarte como fuera hoy 20-25 minutitos no ha podido echar a la mañana pero bueno a la tarde aquí estrenándote en la jungla de YouTube en directo te suelo meter en diferido los cortes de Twitch pero aquí en directo y nada para ti ha sido igual realmente claro el mismo link y ya está. Todo bien. Bueno David, amigo oye feliz navidad y todo esto y mil gracias por todos este seguimos en enero obviamente pero mil gracias por embarcarte en este proyecto conmigo a las mañanas en Twitch y tal y nada que tengas unas buenas navidades y feliz año y gracias que aquí tienes un amigo David. Igual. De con cuidado eh. Sí, sí, de con cuidado adiós David hasta luego. Bueno, entra ya Paquito entra ya Rodri Faez de dos buenos amigos y dos buenos amigos del canal primero el invitado no el colaborador habitual Faez ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Me ha gustado mucho esto de David de último de ten cuidado Sí, sí, sí me ha hablado como un padre me ha hablado como un padre en plan no la líes Hace dos semanitas eh Faez ¿Cómo? Cuando nos encontramos ahí la latina coño Ah, hostia ni me acordaba tío, digo what espérate que igual por la noche nos encontramos y no me acordaba que puede ser habitual no digo que no pero sí, sí es verdad bien, eh bien, bien todo bien ¿te gustó la comida? todo bien Correcto ¿qué tal en México? Bien, bien bien, bien muy bien la verdad que fantástico estuve ahí en la final de la Liga MX América ganó que es como si fuera el Madrid de aquí de España tío y fue un puto locurón está el blog ya en mi canal y fue espectacular además el recibimiento fue increíble ya no sé si va más de 100.000 views en casi 24 horas sí, sí increíble vamos a tener que tirar para allí va a haber que mudarse va a haber que mudarse va a haber que mudarse Paquito ¿cómo estás? ¿qué tal va el jueves? Pues muy bien jueves intensito además con todo esto así que nada con ganas de comentarlo por aquí aunque es verdad que lo estaba escuchando en Radio Marca y estaba un poco como todos este hombre que hablaba ahí en español pero forzadísimo con un acento francés intentando entender lo que pasaba y como además yo me veía venir lo que ha ocurrido que es que todos han ganado como en las elecciones pues pues estaba intentando poner especial atención a lo que decía este hombre pero es verdad que era complicado y ahora hay que atenerse a las lecturas que nos dan uno y que nos dan otro sí pero hay una que será movible y que el TJW ha dicho que la UEFA es un monopolio y que no puede extorsionar o intimidar a gente que se quiera organizar libremente de otra manera eso es lo único que es impepinable pero bueno como hemos hablado ya mucho de eso vamos a ir un poco más nosotros a lo social los dos sois de no sois de club sois de clubes más pequeños más pequeños pero no de Barça es Madrid desde la vida Sevilla y Sporting de Gijón Fáez tú en qué punto estás respecto casi más como aficionado que como periodista respecto a lo de la Superliga porque yo detecto mucha desinformación también detecto mucha manipulación que ha llevado a muchos aficionados a creer que la UEFA es la buena y la que les defiende hay un batiburrillo tremendo tú en qué punto estás en ese sentido Fáez bueno yo estoy en el sentido de que entiendo la desinformación porque se hizo mal desde el principio y esto es una cosa que creo que en su día Florentino Pérez creo que apuntó y ha mejorado yo creo que no está a la altura la presentación del día de hoy como para lo que se espera de una Superliga pero tú no puedes presentar con todos los respetos a la gente del Chiringuito mejor para ellos pero creo que tú no puedes ir al Chiringuito a presentar un megaproyecto que intente digamos abrazar a todos los grandes clubes europeos con todos los respetos para el Chiringuito pero bien por ellos porque tuvieron la exclusiva aquí se respeta mucho además al Chiringuito sí es mucho además por eso lo sé no pero el tema es ese que creo que desde el principio se hizo muy mal por parte de Florentino y su gente creo que se ha aprendido de ese error y se ha mejorado en el día de hoy pero sigue siendo insuficiente porque hay mucha gente que hoy durante las últimas horas pues ha dicho pero vamos a ver si sube el Sporting y la próxima temporada ponte que es imposible pero bueno te metas entre los cuatro primeros eso a qué acceso te da o sea no hay hay todavía muchas inquietudes y muchas incógnitas en el ambiente y está claro que más allá de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona no es algo que esté bien visto ya no solo en España sino en toda Europa porque hemos visto al City al United que para mí te digo una cosa es clave que los ingleses estén dentro de este proyecto si quieren Florentino y compañía que la Superliga esté triunfando porque si los ingleses y tú lo sabes bien a nivel internacional creo que no hay tanta visibilidad tanta imagen tanto marketing y creo que que veremos a ver el futuro porque esto no quiere decir que sea vinculante 100% ni que esté cerrado pero a día de hoy creo que es una victoria tremenda de Florentino ahí están las cosas creo que el Madrid ha demostrado que tenía una idea que la ha llevado hasta el final que creía en ella y el Tribunal Europeo le ha dado la razón no se puede ponerle ningún pero a todo eso pero creo que todavía hay muchos cabos sueltos y eso es lo que crea tantas dudas o tantas incertidumbres se me ha ido ahora entre Paquito se me ha ido una cosa que te iba a comentar tantas horas que llevo hoy está siendo esto tremendo pero ah sí lo de los ingleses que evidentemente claro es lo de los ingleses claro si consigues hacer la envolvente que no tiene pinta por ahora de aislarlos o aislarlos como mucho con el PSG ahí ya vamos a una fragmentación que sería muy jodida para todos y no sé cuánto podría durar lo dijo Longoria el presidente del Olympique de Marsella esta mañana dice que es insostenible que haya 3-4 competiciones al mismo tiempo en Europa y eso yo creo que estamos todos de acuerdo porque yo soy de la teoría de decir si hay una Superliga pues que haya una Superliga y que todo el mundo esté ahí o que si hay una Champions que todo el mundo esté en la Champions pero repartidos es una tontería porque lo que estás haciendo es dividir y al final pierden las dos competiciones fuerza haces que el aficionado pueda tener que elegir en cierto momento si ver una u otra porque al final es una competencia y sobre todo el tema ese que dices tú que voy a la competición Champions League donde están el City el United el Chelsea el Tottenham el Inter o voy a la Superliga donde está el Madrid el Barça la Juve los Turcos el Nápoles claro es que al final lo que hace la división y esto lo sabemos no solo en el deporte sino en muchas otras facetas de la vida es disminuir el potencial que pueda tener X torneo y eso es lo que a mí a día de hoy porque es esto a los ingleses no te los puedes creer al 100% y eso vaya de bueno ni a nadie cuando hay tanto dinero encima de la mesa total pero quiero decir los ingleses estaban en su día dentro del proyecto de la Superliga y de repente porque hay cuatro manifestaciones delante de los estadios o porque Boris Johnson que es un puto tarao en su día dijo no 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 estamos a favor de la Superliga vas a decir que no y vas a renunciar a muchos millones yo creo que estamos en un momento pronto muy 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 prematuro de saber si finalmente los ingleses van a estar o no y para mí insisto que son la clave porque sin los ingleses creo que pierdes el potencial y el atractivo Paquito también la perspectiva ya hemos visto hoy pancartas luego si queréis hablaros un poco de eso pancartas bueno que las pone Tebas y las sujetan otros autor intelectual Tebas autor material los clubes allí en Sevilla esto a ambos lados del nervión aunque no se utilice esa expresión tanta animadversión si el Sevilla tu Sevilla tu Sevilla es el claro ejemplo de que no hay un ascensor si es que el fútbol ya no puede ser más desigual o sea sí pero yo creo que aquí hay dos problemas el primer problema es que la Superliga se vendió muy mal como ha aplicado Paquito la conexión horrible te vas a estar boicoteando esto no no con Paquito esto es una una moneda al aire a ver Paquito sales y entras o te conectas con otro wifi o algo ahora el corte me imagino se irá a conectar con otra cosa vamos a ver aquí parece esto no pero mira mientras se reta Paco Iñaki yo sí que es cierto que a ver hay una cosa que sí que me gusta decir y que yo ya dije en su día que estamos todos de acuerdo que hay que cambiar la Champions eso yo creo que es una es una necesidad imperiosa por parte del fútbol primero porque creo que la UEFA se portó fatal siempre con los clubes ha dicho aquí manda lo que no se puede decir y con los aficionados y con los aficionados sí por supuesto porque yo he visto injusticias del calibre de tener que tragarte porque te vienen unos ultras del Marsella a armarla al Calderón tener que tragar toda una afición del Atlético de Madrid un partido a puerta cerrada el que no puedes entrar por culpa de unos taraos que vinieron desde fuera bueno ese tipo de cosas que no solo hemos visto con el Atleti sino con otros muchos clubes y ahí la UEFA pecó muchísimo de aumento de poder diciendo aquí mando yo y el resto a callar también creo que la UEFA tuvo miles de fallos a nivel de reparto de dinero pero al mismo tiempo creo que los propios clubes han hecho que el actual formato de la UEFA sea o por lo menos hasta octavos o cuartos de final sea intragable porque yo recuerdo cuando solo venía uno o dos equipos por país a todos los grandes decirle a la UEFA oye y si ampliamos más partidos estamos todos cuatro grandes de cada liga y si en un año malo del Barça del Madrid del Atleti de esa forma nos aseguramos que pasemos o no una temporada buena o mala estemos siempre en la Champions nos aseguremos X ingresos de millones entonces claro ¿Qué es parecido a esto en su momento? Sí pero quiero decir la UEFA ahí sí que es cierto que dijo venga me parece bien y como es una demanda de todos los grandes clubes trago pero recordemos que este actual formato es un coñazo por los grandes clubes porque si tenían un año malo se quedaban fuera y no tenían la pasta que tienen ahora que eso también me parece un poco de incoherencia por parte de la liga al igual que de la Superliga perdón al igual que la demagogia de que va a ser gratis para los aficionados bueno empezará empezará el primer año igual así van a perder es que yo quiero verlo o sea si tú vas a darle más pasta a todos los equipos que juegan en la Superliga a cero euros digo uno de dos o te van a poner tantos anuncios como en ciertos canales de Twitch que va a ser imposible ver los partidos o por otro lado pues al final hay truco y al final sí que vas a tener que pagar ¿no? obvio y te quiero decir sin televisión no sobreviven o sea me refiero la NFL en ninguna liga sobreviven sin televisiones o sin Amazon Prime que ahora está en el negocio tal eso es evidente pero bueno también es una campaña de marketing que es doble disparo ojalá ojalá porque no es de recibo que yo tenga que pagar por el Movistar Fusion 150 lerenles al mes para ver todo el fútbol tal cual Paquito ibas a decir iba a decir que creo que que hay dos problemas para que para que en España la España que no es del Madrid ni del Barça no se entienda digamos el proyecto y haya tantos rechazos y creo que puede ser incluso extrapolado en otros países de Europa con salvedades y con matices ¿vale? creo que el primero es que la bandera la levanta Florentino Pérez desde el minuto uno y que la explica en el chiringuito y que lo explica mal y que desde entonces este proyecto tiene eh el estigma no sé si claro exacto no sé si llamarlo prejuicio llamarlo estigma pero que que es muy muy difícil borrárselo cuando y creo que esto lo hemos hablado varias veces tú y yo de lo lógico en ese momento habría sido dar una rueda de prensa de los 16 clubes que había eh con los presidentes detrás de de un portavoz con todos los escudos y decir hacemos esto por esto por esto y por esto el fútbol es de los clubes no es de la UEFA no se puede quedar todo el dinero y no puede ejercer este monopolio pues eso sería perfecto eso habría sido perfecto pero y y y empiezas esta guerra de una forma limpia pero aquí en este país para bien o para mal hay mucho prejuicio contra el Madrid contra Florentino Pérez no me meto ahí pero lo hay y y después creo que que eso ha hecho que la que la Superliga no no funcione y y después por mucho que han intentado recular no funciona en la calle claro claro no funciona en la calle pero que lo decía Fáez y lo decimos todos si tú también lo has dicho alguna vez que las decisiones de los de arriba no están basadas en los paisanos de abajo que aquí es donde está el tablero de las influencias la pasta el el que ahora les convenga favorecer a lo que dice la masa es perfecto porque la gente les compra su discurso pero que que es porque les favorece si tuvieran que vender totalmente lo contrario también lo harían sin escuchar a los aficionados eso lo hemos visto un montón de veces o sea eso evidentemente es lo de menos pero es lo de más a la hora de defenderse y después creo también que que presentarla como cerrada y ahora intentar cambiar todo a que sea abierta y tal es algo que que han intentado hacer con eso de que va a ser gratis y que el fútbol es para los aficionados y demás pero que como que que nosotros mismos que estamos dentro de la industria del fútbol nos cuesta verlo que sea viable y que no sea digamos un brindis al sol para intentar ganarse a ese paisano medio que no les compra a ver que no les compra el asunto ya sabéis que yo creo que en todo esto de la superliga hay un pro yo me gusta la superliga estoy pro superliga pero tampoco soy un necio creo que hay una parte de prometo 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 hasta que te la meto aquí ellos tienen que encontrar un equilibrio en ese choque entre la liga abierta para que no se la tumben las relaciones públicas etcétera y el modelo de negocio que ellos han creído porque si al final se te empiezan a colar equipos de menor rango de menor masa social en la primera división que va a estar más cerrada y que va a ser más restrictiva aunque haya ascensos y descensos ahí igual no van a poder probar su punto y quedarían no como unos panolis pero te quedarían oye pero si ingresas menos que la Champions al final tú que ibas a reinventar eso o sea es un equilibrio no sé cómo lo ves tú esto Fáez que antes también me lo has medio dejado caer muy jodido muy muy jodido porque claro al final 16 es que hay un problema de base no hay tantos buenos equipos como pretenden UEFA y FIFA no hay 48 grandes selecciones en el mundial no hay 24 grandes selecciones en Europa no hay cuántos van a la Champions que viene 40 y ese es el problema y lo que han dicho hoy el CEO de la Superliga que es verdad y lo sabemos todos que la Champions hasta casi cuartos es pues que es cada tres semanas si fuera cada semana no vería nadie la Champions como está ahora es un coñazo insisto yo hasta cuartos de final es que es lo típico de hecho el otro día cuando me despierto en México veo el sorteo y digo menuda bluff o sea menudo bluff salvo un partido y medio pero es que es eso está montada para que todos los equipos lleguen a cuartos de final los grandes salvo que hay algún hostiazo no he esperado cada temporada pero ya está y a ver yo por eso no quiero ni estar ni en contra ni a favor de la Superliga porque creo que nos faltan muchos detalles por saber mucha información estando en la trinchera Superliga no compro todo pero claro hay una cosa que a mí me gusta que es el hecho de decirle a la UEFA cuidadito que has estado toda la vida haciendo lo que te ha dado la puta gana y ahora ya te han dicho desde el Tribunal Europeo que no es así eso a mí me gusta porque es un toque de atención importante y porque así la UEFA igual se puede poner las pilas pero también por otra parte ya te digo me faltan mucha información me faltan muchos flecos decir hostia pues eso si el Sporting sube o el Getafe sigue haciéndolo bien o el Girona se mete quinto a final de temporada claro sí pero es que no lo están explicando bien porque lo único oficial que han dado que es el vídeo esta mañana en redes sociales porque luego nos podemos meter en las entrevistas que está dando el CEO etc pero te faltan ciertos datos que no acaban de llegar a la gente y que no acaban de explicar 100% y que una vez que estén todos los datos veremos a ver y sobre todo a mí más allá de los datos o de las opciones de que pueda ser más abierta o más cerrada la Superliga lo que me interesa saber es de dónde va a salir la pasta de estos ingresos que dicen que van a ser mucho mayores que las Champions para los clubes no sé si es directamente de la tele que al no estar la UEFA va a haber más pasta para los equipos o que va a haber más sponsors o que ese tipo de historias que es al final el caballo de batalla porque voy a decir una cosa que es la base de todo o sea esto no es un formato deportivo esto es un formato o un cambio de formato por el tema de la pasta claro hombre y Florentino y Tebas están a hostias por la pasta y Florentino está a hostias con las teles por la pasta y Florentino está a hostias por la pasta con la UEFA es que es así y como Florentino todo el mundo y que no me parece mal porque si Florentino está a castañas con todo el mundo por la pasta es porque él interpreta que el Real Madrid por separado puede ingresar más pasta y él tiene que intentar decir oye que el City o que el Paris Saint Germain o que Arabia Saudí no me toquen los huevos si yo puedo ingresar más pasta y chapo por él me parece bien porque cada uno tenemos que hacer lo que nos interese más pero el tema es ese hay muchas cosas que a nivel de Superliga las están dando por hecho pero que yo no sé de dónde van a salir ¿no? Buen punto yo es que tengo la sensación de que la Superliga es un medio para un fin y no un fin en sí mismo y que ahora mismo le han dado a Florentino la mano buena para jugar la partida de póker tanto con la UEFA como con la Liga y es lo que tiene pero si de verdad yo me tuviera que querer el proyecto Superliga a largo plazo creo que lo de hoy habría sido una presentación un poco más espectacular o sea a mí me ha parecido una buena puesta en escena igual tengo el rasero muy bajo o sea es cierto el chiringuito el chiringuito hay de hoy hay un abismo en el chiquión oye ¿habéis visto o ya habéis desconectado Nacer desde su cocina bueno Ceferín que estaban haciendo pruebas con él emitiendo ya en vivo Tebas que no se le oía o sea hoy las dos presentaciones una ha sido de Harvard y otra de la Complutense hoy ha sido hoy ha sido o sea yo creo que la Superliga el vídeo que ha hecho creo que está bien creo que está bien te esperas algo más pero claro tampoco puedes hacer lo que decía Paco antes está muy bien porque era lo que todos teníamos en mente ¿no? pues en un anfiteatro en un auditorio lo que te dé la gana pues todos los grandes presidentes pero claro es que no sabes quién va a estar dentro y quién va a estar y los que ahora y los que ahora dicen no insisto yo quiero ver que los ingleses al final van hasta hasta su negativa y con el extremo ¿no? y por eso os digo que yo creo que está bien hecho o sea lo de hoy no me parece de uno a diez pues te pongo un siete un ocho ya está lo ideal sería lo otro que decía Paco pero entiendo que ahora es complicado poder hacer una presentación de esa forma porque estamos en una fase prematura pero lo de hoy no está mal del todo a mí a mí no me parece mal vamos yo sí que esperaba algo más ya no a nivel de que estuvieran todos presidentes ni nada que eso sí que evidentemente para hoy era una utopía pero sí algo más de cebar el asunto incluso que en la honrada de prensa no hubiera sido hoy hubiera sido no sé un día de navidad yo creo que había que hacer algo en caliente aprovechando la ola de el predito que es muy potente puede ser que hubiera que hacer algo en caliente pero cebar un poco el asunto presentarlo de otra forma pero al final el titular ha sido vamos a montar la superliga y se va a ver gratis en todo el mundo a mí me ha dejado un poco frío porque tenía las expectativas altas de mucha gente cercana a Florentino hablando del día de hoy como un día histórico tal y bueno sí ha sido un día histórico han emitido una sentencia histórica pero la puesta en escena de la superliga creo que no ha estado al nivel de lo histórico que ha sido la sentencia ya pero Paco fíjate entendiendo lo que dices porque estoy también en esa línea pero es que no pueden hacer mucho más hoy porque si a las pocas horas el United claro si el United dice que no el City te no el Nápoles que sí los turcos que sí es como plan bueno espera que juegas alguien es quien esto sí este no este sí este no me lo quito y yo creo que hoy lo que tenían que hacer era un limbo es esto ¿no? sí pero una declaración institucional Florentino ha estado en su lugar esto es histórico esto me viene bien tal cual saca un poco la polla y dice aquí me la he sacado y luego por el otro lado lo de Alkelaifi y lo voy a decir ahora mismo abiertamente es de cutre es de cutre de señor cutre vale que le faltaba el palillo aquí en la boca y dicen ah pues ahora sé qué tal o sea cuando encima sabemos el compadreo que tiene con Ceferín que es lamentable lamentable y precisamente ese compadreo que tiene y esa vista gorda que se hace con el Paris Saint Germain es una de las causas por las cuales Madrid y muchos otros están mosqueadísimos con Ceferín y llevan tres años diciéndole que no puede ser que el Paris Saint Germain haga lo que le da la gana lo que le da la gana en Europa con los fichajes que hace hostia es que efectivamente porque no estaban juntos y creo que hasta ha sido un acierto pero Ceferín te vas al que laici es la foto de Colón particular de los defensores del fútbol que a ver dónde está el fútbol en diez años o sea es que y luego han metido a un paisano no sé si lo habéis visto representante de los aficionados le han metido ahí por videoconferencia a un pibe ese no lo vi acojonante yo tampoco había visto eso ha sido bueno en fin ir adelante es que tampoco tampoco es que es verdad que estoy dándole mucho para la Superliga tampoco es que la competencia esté a un nivel a un nivel enorme y yo sí que tengo la sensación bueno con el PSG es que es palpable esa sensación y con el Bayern prácticamente que también pero que los clubes están también utilizando el no a la Superliga para arrimar el asco a sus sardinas y hacer tamitos de la UEFA y que la UEFA te haga un poco más de casito y a ver si la liga tal y a ver si en el bar no sé qué aunque aunque después esas cosas no existen porque yo creo que no existen más allá del caso Negreire y esto pero que no creo que porque el Cádiz saque un comunicado a favor de Tebas le vayan a pitar dos penaltis más en la liga pero su presidente sí puede vender la versión de que lo está haciendo por eso no pero eso y que Tebas encima el control de Tebas sobre los clubes es tremendo tremendo es que el comunicado casi ha sido un copia pega de muchos de ellos o sea no lo sé o sea y luego a ver qué pasa en Vitoria hoy y ya os suelto dos minutitos más hombre Dan Sebastián 20 suscripciones regaladas gracias esas van todas para mí esas no las tengo que repartir con el de Foramigos a mí lo que pasa aquí me parece me parece flipante Faez sobre todo o sea simplemente mira voy a salir de aquí con dos cosas intentar intentar y son dos objetivos humildes que la gente entienda que la UEFA es un monopolio como lo ha dicho un juzgado y como no era fácil de ver y la segunda es que la gente vea que estamos en el terreno de la hipocresía más absoluta y te pongo dos ejemplos uno a nivel europeo uno a nivel nacional a nivel europeo el Bayern de Múnich tiene un equipo de baloncesto con plaza fija en la Superliga lleva desde el 2018 lo he ido sin ganar su liga y ahí está en la Euroliga de baloncesto porque tiene plaza fija y un ejemplo doméstico en Vitoria que no sé lo que va a pasar en hora y 24 minutos en Mendizorroza la misma propiedad del Deportivo Alavés tiene Albasconia que es uno de los padres fundadores y principales precursores de la Euroliga de baloncesto y también con plaza fija o sea que entienda la gente por favor que ni Florentino va a salvar el fútbol ojo se lo digo diciendo siempre ni estos van a salvar el fútbol son unos oligarcas queriendo quitar el negocio a otros oligarcas como tú decías Faez también y unos hipócritas absolutos sobre todo tras 20 suscripciones grande dan unos hipócritas sobre todo los que están en el lado de la trinchera de que han enarborado al hondeo de nacer la bandera de que están defendiendo el fútbol para mí con esas dos cosas ya Faez vamos cumpliendo años soy de objetivos humildes una buena compañía en la latina una buena comida y un buen almuerzo un buen almuerzo mejor dicho queda mejor dicho no sé ¿crees que se podrán cumplir estos pequeños objetivos a nivel sociológico? ya a ver a mí hay una cosa que me preocupa y eso sí que es cierto ¿no? que ¿cómo quedan los campeonatos nacionales? porque al final desde la perspectiva fuera de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona incluso diría Atlético de Madrid porque también es uno de los equipos que más dinero saca cada año de presupuestos de la liga de derechos de retransmisión etcétera es cómo quedan esos campeonatos y yo sé que una de las preocupaciones de estos precursores de la Superliga es esa a ver cómo vendes o cómo intentas que a los campeonatos nacionales no les afecte esto porque ahora estamos en un punto en el que pongamos en el supuesto que la Superliga triunfa y que todos los ingleses van para allá y que el Bayern Múnich también va para allá y que los italianos van es decir que la Champions en vez de Champions se convierte en Superliga que puede ser una opción y claro si al final esto repercute en los campeonatos nacionales ¿qué le pasará al Cádiz? ¿qué le pasará al Getafe? ¿qué le pasará al Sporting? ¿qué le pasará al Valencia? ¿al Betis? ¿al Sevilla? esa es una duda que tengo yo eso es una duda que tengo yo porque yo te la acompaño si esto empieza y triunfa y se impone no sé si es el principio del fin pero definitivamente si consiguen hacer una liga de 20 que esto acabaría siendo una liga cerrada o sea yo sí que creo que es el principio del fin o que puede ser o que puede ojo ojo pero es que igual estamos ya en el principio del fin porque puede ser la Premier y luego el resto de las ligas fíjate lo que es que somos ya suministradores pero bueno el principio del fin empezó ya para mí hace 10 años cuando yo dije que la liga se estaba pasando a otros pueblos con los derechos de retransmisión al Barça y al Madrid cuando el resto había una diferencia abismal es decir ya no es que te robaran por 5 o 6 millones de euros al cantera no del Sporting Estrella sino que ya te van a por el Alevín y te lo llevan gratis el otro día el Villarreal le roba al Athletic de Bilbao que no es cualquiera precisamente en temas de cantera un chico a un niño de 11 años y entonces claro yo no sé hacia dónde va a ir esto porque la diferencia entre los grandes y el resto es cada vez mayor si la Superliga va hacia adelante va a haber más ingresos y va a haber una diferencia abismal y que va a llegar un momento en el que directamente que estos equipos compitan en ligas nacionales me parece estúpido y si precisamente hay tanto empeño de la Serie A de la Premier de la Bundesliga y de la Liga que están por primera vez todos en el mismo barco empujando muy fuerte contra la Superliga es porque ya se lo huelen y porque va a derivar en eso y a mí eso sí que me preocupa porque al final más allá de Madrid y Barcelona hay muchos equipos hay muchas aficiones hay grandes masas sociales y el fútbol tal y como lo hemos conocido igual desaparece es que no lo sé y también te digo que yo no sé si luego al final acabará cansando si juegas cuatro veces contra el Liverpool tres contra el United cuatro contra el Bayern de Múnich no sé si eso llegará también el momento de decir aburra pero cuando juegas tres veces también contra los de aquí también cansa o sea no no eso está claro eso está claro Paquito me rematas dos minutos con una firma final que me tengo que ir a Felipe del Campo pero eso no es en directo sí yo también tengo dudas de cómo puede afectar a la Liga a mí personalmente evidentemente siendo del equipo que soy me daría muchísima pena que afecte a la Liga yo siempre te lo he dicho yo compro el formato Superliga si hablamos de Superliga como reemplazo de la Champions con los cambios que se les quiera hacer para hacerla más más interesante y me da igual que lo organice si lo organice la UEFA o si lo organice la Superliga es que eso para mí es lo de menos pero si es una competición abierta que reemplaza eso y que respeta la Liga es que no tengo que ponerle ni un pero ni una coma a la Superliga más allá de que sí que como afición al fútbol pues me daría pena perder la estética de la Champions de la Europa League y de las copas y del himno y de toda esa parte eso se cambia Paco eso no te preocupes que eso se acaba cambiando sí, sí se quitaron hasta se quitaron hasta el águila de la bandera y aquí seguimos con el país joven que burro es total que que eso sí que me me inquieta digamos pero que que la Superliga que la Superliga compita porque eso es lo que se ha definido hoy dos empresas que dicen que si una puede ejercer monopolio sobre la otra fin de la cuestión eso es lo que se ha debatido hoy le han dicho que es monopolio pues intenten ustedes arrebatarle el monopolio a esa empresa y compitan con ella a ver a ver quién se une como socio y qué espectadores le compran su producto si es que no tiene más que eso es exactamente lo que estamos tal cual bueno pues en esta nota vamos a cerrar yo solo tengo una cosa clara que si nace la Superliga la narrará Rubén Martín eso es lo único eso es lo único que tengo claro en el mundo y en la vida ¿tú crees? yo creo que entrarán las teles a lo bestia creo eh vamos me da la sensación no no pero que donde caiga caerá donde caiga caerá al final al final esto es de mis cambiará todo el formato el marco legal el tal menos lo que nos lo cuentan en España eso es un una veremos a ver veremos a ver pero mira esa es otra para mi escena interesante que si de verdad van a hacer tanto cambio iba a ser un streaming directo antes que tal a ver a ver a ver quién meten y a quién no pero al final estando Florentino por en medio irá por sus favoritos entiendo a ver si estamos ahí en esa lista por una yo te aseguro que no voy a estar en esa lista por lo cual pero como habrá pocos favoritos igual tienen que tirar ya de gente que no le produce asco y ahí ya o sea quiero decir ya no hay favoritos es que favoritos yo le llamo el dueño no creo que le haga gracia si lo sabe o sea el dueño pues el dueño no te va a poner a comentarla lo imitas bien tengo días tengo días llevo una semana con la voz bueno adiós Paez mil gracias por la noche Paquito mil gracias por pasarte y nada que tengáis feliz navidad y todo eso y a los dos siempre gracias a ti Paquito por todas las semanas y a ti Faez pues por estos de vez en cuando atracos mutuos que nos pegamos y estas charlas que tenemos ahí off de récord necesarias abrazo a los dos cracks a todos felices fiestas adiós bueno pues hasta aquí este Superliga PM gracias Ángel González por la suscripción bienvenido no voy a renunciar no voy a renunciar al partido en vivo no voy a renunciar no voy a reaccionar al partido en vivo o sea estoy con el gancho hoy sí que estoy dando una demostración de fuerza y de resistencia porque hostia llevo currando todo el día me levanto a las 6 y media de la mañana me he metido 14 13 13 kilómetros han sido hoy y estoy cansado y todavía me queda el partido evidentemente y todavía me queda y todavía me queda hacer ahora con Felipe del Campo que tengo una entrevista doble dos vamos dos cositas que van a salir mañana y va a estar mañana no van a salir durante el parón de navidades y creo que va a estar bien con Felipe del Campo bueno discrepamos en muchas cosas y ahí vamos a comentar la jugada venga ya que estamos una vez haciendo previa del Madrid dos minutos alineación ya oficial del equipo Kepa que ya lo había anunciado Ancelotti Nacho Rudiger Frank García Lucas Vázquez Valverde Cross Modric Bellingham Brahim y Rodrigo la misma alineación que el otro día con la salvedad de Kepa por Lunin bueno claro y de Nacho por Álava que cayó durante el partido no mete a Chuameni y bueno pues esa va a ser la alineación contra Álaves lo he dicho queridos que mil gracias por estar ahí está siendo un día largo pero un día que voy a recordar siempre porque está siendo muy 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 bueno creo que estamos haciendo buenos programas lo estamos pasando bien 4000 hemos estado a la mañana en el pico del show en Twitch 3500 aquí a la tarde es una auténtica aburrada que bueno que dure lo máximo posible y que lo hagamos ahí por durar lo dicho que mil gracias por estar ahí nada me voy a cambiar de camiseta y voy a ir con Felipe del Campo gracias y luego en cuanto haga el partido hasta el resumen